La Secretaría de Turismo Federal reveló que el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue de 28.016.4 millones de dólares, esto es 14% por arriba de los 24.573.3 millones de dólares captados en 2019, lo que significa que la industria se está recuperando por la suma de esfuerzos con empresarios y asociaciones de hoteles de los diferentes estados de la República. Terminamos el año pasado con 28.016 millones de dólares, 14% más que en el 2019, quiere decir que viene recuperándose muy fuerte el turismo de nuestro país. Respecto a la inversión extranjera directa, el año pasado se captó 3.447 millones de dólares, superando los 1.091 millones de dólares captados en 2019, siendo las entidades de Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México y Yucatán, las que captaron mayor flujo en el cuarto trimestre del año pasado. En materia de inversión extranjera, se captó el año pasado 3.447 millones de dólares, 215% más que en el 2019, y superamos lo que era prácticamente el dato histórico del 2017. Ante este panorama se destacó que es sumamente importante promover e impulsar el tianguis turístico, el cual romperá todos los récords de las 46 ediciones anteriores, ya que la zona de exposiciones tendrá 34.000 metros cuadrados, será la más grande de la historia del evento y tendrá 11.500 metros cuadrados más que en Acapulco. Pronto será ya el tianguis turístico, la 47 edición, en donde pensamos romper todas las marcas, así que aún es tiempo que se inscriban en el tianguis turístico, tenemos la página tianguis turístico, será por primera vez en la gran capital de la República. Se recalcó que después de la pandemia, la recuperación del sector turístico se dio antes de lo previsto, gracias a las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el importante trabajo del sector privado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.